Soy inocente, solo soy mujer, igual que tú. Inocentes o culpables, decíguelo tú en cena de matrimonios. Yo soy Maite Perroni, y dime de quién te ríes, y te diré quién eres. Maite, mientras que el triunfo del amor llega a todos nuestros países, en Latinoamérica por lo menos, hablemos de otras cosas que han estado sucediendo contigo. Estuviste antes de entrar al foro, antes de empezar con este proyecto, en las tablas nuevamente. Porque digamos que en un principio hiciste muchas obras de teatro, pero nuevamente ya en las tablas con la obra cena de matrimonios y con Elisa. Así es. Tengo entendido que era una trama que empezaba con un teléfono, que dejaba todo en duda y no se sabía ahí qué pasaba muy bien. ¿Cómo te fue con esa experiencia? Era una obra que planteaba el tema de parejas. Cuando se reúnen a una cena, a un día, a un sábado, a convivir con los amigos, el típico grupo de amigos que ya se conoce, que platican, que conviven, el vinito, la cenita y la plática. Y de cómo muchas veces nos vamos enrolando en estos vicios de la cotidianidad y cómo muchas veces vamos descuidando a esa persona que eliges para formar parte de tu vida y es a la que más descuidas o a la que menos atención le pones y cómo se van deteriorando las relaciones de pareja. Entonces, ves este planteamiento de cómo llegan las parejas, todo es armonía y en el momento que hombres y mujeres se distancian, empiezan a hablar en diferentes idiomas, idioma mujer, idioma hombre, y al final hay un malentendido con una llamada que se recibe y les cambian la historia y les dicen que, pues qué bueno que una de las mujeres es la que engaña a uno de ellos. Y es como entonces empieza el conflicto de, no, las mujeres no pueden hacer eso. Y bueno, así se van desenlazando muchas más historias y conflictos que hay. Y fue interesante, fue algo que no había hecho anteriormente de esta forma, con una gira, este, con venta de boletos, porque antes, bueno, lo que hacía de teatro era por gusto, por la escuela de actuación en donde estaba. Y fue, pues, una nueva experiencia, pero no es tan fácil, el teatro es... No. El teatro implica mucho respeto y muchísisísísísísima dedicación y disciplina. Sálvame, todos me acusan. Yo soy Elisa y amo a mi marido. Yo sé que he pecado, pero tú también. También en estos meses, aparte de esta obra de teatro, sucedió algo muy interesante, y eso me lo contaron tus fans. Te fuiste para Brasil, gira por diferentes ciudades, éxito total. ¿Cómo fue esto? Pues fue muy interesante. Hacía dos años que yo no estaba ya en Brasil. Terminamos la gira, terminamos todo el tour de RBD, y yo entré inmediatamente a hacer cuidado con el ángel. Entonces, realmente no tuve el tiempo para parar y estar nuevamente cerca de la gente. Así que, bueno, se dio esta oportunidad de volver a formar parte, por lo menos unos días, de toda esta magia que se construyó con RBD. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Fue una gran sorpresa descubrir que pasa el tiempo, pero que al mismo tiempo lo que se hace con el corazón sigue estando presente. Y eso es muy bonito, porque fue hermoso llegar acá de la ciudad y ver cómo la gente estaba realmente comprometida con lo que en algún momento se convirtió en nuestra forma de vida. Y lo que más nos preocupábamos por hacer era llevar un mensaje a la gente, porque nuestra música era importante. Las canciones eran lindas, teníamos formas diferentes de expresar el amor y lo que es importante. Pero creo que lo que más se logró, y no nos dábamos cuenta de eso, era que como jóvenes nos lográbamos comunicar con las jóvenes y que lográbamos llevar mensajes positivos de superación. Pero eso no lo veíamos, eso lo hacíamos porque decía, así se puede. No, somos seis chavos que sin entender cómo llegamos hasta aquí, pero sí entendemos que aquí estamos y que tenemos un compromiso. Entonces sí se puede, y sí se vale soñar, y sí se vale luchar por ustedes mismos, y sí se vale ser auténticos, y sí se vale asumir tu sexualidad, y sí se vale poder ser una persona con opinión, y poder ser joven pero con metas. Y eso fue bien bonito, fue algo que inconscientemente hicimos, pero creo que fue lo más importante. Ahora, recuerdo ya que das algunos ejemplos de lo que mostraban ustedes como jóvenes, y nombras uno en particular en una frase en donde dices, dábamos ejemplo de aceptar la sexualidad. En semanas pasadas, a propósito del lanzamiento del disco de Christian, tuve la oportunidad de hablar con él, y en una parte muy emotiva, él dice que en su momento cuando él decidió contarle al mundo sobre su sexualidad precisamente, la persona que estuvo allí para soportarlo, para acompañarlo, y nos dio unas palabras lindísimas, fuiste tú. Y Maite y yo siempre andábamos juntitos para todos lados, ¿no? Entonces, pues nos volvimos como súper hermanillos. Cuando hablé con ellos de que esto iba a salir a la luz, ellos me dijeron, estamos contigo, somos tus hermanos, aquí estamos y palante. Hoy en día, ¿cómo tiene su relación con él y con los otros excompañeros de Roberta? Christian es parte de mi persona. Christian no es solamente una persona con la que compartí grandes momentos. Christian se ha convertido en parte de mi vida, es una pieza fundamental. Y creo que es un ser humano hermoso, una persona a la que admiro mucho, respeto mucho, porque es auténtica. Y creo que eso es lo que ya no hay. Me atrevo a decirlo porque más en este medio estamos tan acostumbrados a tener que ser, o a tener que vernos, o a tener que hacer las cosas de cierta forma. Cuando te encuentras a un ser humano que es como es, que no tiene máscaras, y que es auténtico, y que si se equivoca, se equivoca. Y si tiene un acierto, tiene un acierto. Y que si llora, llora. Y que si te quiere, te quiere. Y si se enoja contigo, te lo va a decir tal cual y como es. Es un regalo, porque no es fácil. Y Christian para mí desde el día uno fue un gran apoyo, porque para mí esto era una experiencia nueva. Yo no tenía ni idea de cómo se cantaba. Yo cantaba en la regadera y sola y nadie me escuchaba. Pero después de salir a un escenario con 15 mil personas, 20 mil personas, 54 mil, y cada vez era más y más, yo no entendía lo que tenía que hacer ni nada. Y de pronto voltar y ver que al lado de ti había una persona que era persona, y que estaba ahí amorosamente, sin ninguna intención más que de estar, me dio muchísimo amor y mucho apoyo. Y creo que juntos fuimos construyendo esto. Y ahora es algo que es muy fuerte y es real. Es honesto. Ven, doblámonos solo unos segundos en lo que acabas de decir. No puede ser que no cantabas nada. No, te lo prometo. No. Te lo juro por mi madre santa. No puede ser que no cantaba en un grupo que es un fenómeno mundial. Pues es verdad. Yo no cantaba nada. O sea, cantaba, pero muy feo. Pero ¿y entonces? ¿En qué momento? No, pues la verdad, me daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo y me daba mucha pena, porque yo decía, voy a tener que cantar y la gente se va a tapar los oídos. No lo digo para que me digan que no es cierto y que exagero. No, es real. Yo en mi vida había cantado. Yo me preparé, estuve estudiando actuación durante dos años y medio, casi tres años. Y tomaba clases de vocalización. Pero es muy diferente tomar clases de vocalización al tener que hacer un concierto de casi dos horas, cantar, bailar y entonar y hacer las cosas como se debe. Entonces, para mí fue un regalo de la vida formar parte de RBD y sí digo que de la vida porque llegó y pasó. Entonces, o te subes al barco y le echas las ganas y todos los kilos o mejor te quedas en tu casa y pues a ver qué pasaba. Entonces, de que te subes, te subes. Bueno, para mí así fue, pero era un compromiso muy fuerte y sí, no fue fácil, nada fácil. Y cuando ya lo empecé a disfrutar, cuando ya me relajé y cuando dije ya, no pasa nada, fue cuando ya casi se acabó el grupo. Pero, pero la verdad es que fue un momento muy bonito y una cosa que descubrí, algo que descubrí que me gusta. Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban, no dije nada, baby. Estamos presentando Entrevista Andrea por NTN24.